Y verás tanto de llegar y verás que nunca olvidaré tu amor Cierra los ojos y trato de secundar tus labios Los que más de mil veces me hablaron de amor Es por eso que invito junto a esta botella Por aquellas doce de mi corazón Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Me cuesta olvidar tu aliento Me cuesta olvidar tu aroma Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás que nunca olvidaré tu amor Te borrará mis besos casados ¿Quién vive en tu piel? No sé Yo nunca olvidaré tu amor Mas yo nunca te olvido Vives dentro mío y jamás Te borraré tu amor Me cuesta olvidar tu amor Me cuesta olvidar tu aroma Despacio me clava Despacio me clavas en el pecho Tus besos te rozan La madre fue amar La madre fue amar en el cielo Perderte es la cruz que llego Tan dulce fue la Dios Que mi boca aún no te quedó Te borraré tu amor Oh, quizás Tú me olvides de mí Quizás Alguien borrará mis besos Quizás Quien vive en tu piel No sé Mas yo nunca te olvido Vives dentro mío y jamás Te podré olvidar Daré más Muchas hurra Mi amor Un travillo Te podré olvidar Ok, dude Muchas gracias Hola Paran scripture Para llamar Quiero